Dime por qué ahora tú decides regresar Si me decías que tú me ibas mal Te cansaste de jugar ya con mi mente Dime para qué Prefieres siempre hacerme llorar No comprendes que no vale llorar Todos tus errores no tengo presente Y aquí lloraré Vas a llorar más Me vuelvo a caer Te quitas ese lleno Te dejo para luego Lo que necesito es una taza Y tomar el sol Estar con los amigos Bebiendo alcohol Ferreando lento Y ahora que estoy contento No me pidas que te dé otro intento Por claro Que no Que yo no estoy pa' dolores de cabeza Que no Que tanto bailarse es mi único problema Que no Que no Que ahora estoy mejor Dime Dani que te rompa el altar Y aunque lloraré Y aunque lloraré Tú vas a llorar más No volveré a caer Si te quitas ese lleno Te dejo para luego Y aunque lloraré Tú vas a llorar más No volveré a caer Si te quitas ese lleno Si te quitas ese lleno Te dejo para luego Un barco en la playita Se me curó Con una cervecita Mi corazón Sé que mi lágrima Me está con el calor Y todo el daño que me hiciste Se me olvidó Ya vete con tu maleta Por allá da una vuelta Si te cayó la careta Ya nadie te soporta Me sé toda tu faceta Pa' conquistar la pierna Conmigo no funciona Te falta que arrepentas Lo que necesito Son puras vacaciones No darle explicaciones Viajarme el mundo entero Y romper muchos corazones Sabía que tú volverías Que te comerías La melancolía De verdad que hasta aquí Regresaría Y aunque lloraré Tú vas a llorar más No volveré a caer Si te quitas ese lleno Te dejo para luego Y abajo en la playita Se me curó Con una cervecita Mi corazón Se cae mi lágrima Con el calor Todo lo malo Que me hiciste Se me olvida Dani Romero En la casa Dani Romero Ah, ah, ah Mateo Ah, ah, ah Dime los cuellos Se juntó el sur Con un poquito más Pa'l sur todavía La canaria Pa'l sur Oh, 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 oh